Hola, muy buenas a todos chicos, un saludo de Freshme19 y aquí estamos en carreras locas en GTA V Online, vamos a jugar, uuuh, que bonita Blanca, vamos a por esta, a jugar aquí con BMX una carrera, está con nosotros Rafa, muy buenas Eso es Rafa, hombre, es Rafa pues como el Raja, ¿no? Raja, Rafa, pues todo se parece, bueno, os dejaré, como os digo siempre en la descripción del vídeo, el link de la carrera para Playstation 3 por si queréis jugar Y nada, aquí está ya todo listo Anda, Rony Gano, un suscriptor, que buena, eh Rony Gano Sí señor, sí señor Has visto, has visto mi casco que se puede llevar con gafas Vaya mierda de casco que tienes, muy buena ¿Y por qué te adelantas? ¿Por qué sales primero? Que chaval Vamos, que hago todo el caballito Vámonos por aquí Deja de saltar, que todavía no hay que saltar Que chaval Vamos, vamos, vamos Vamos, cuidado, eh Que esto se pone complejo Vamos, vamos, por aquí Derrapando, vamos Eh, 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 que me la lía el compi Uh, cuidado que aquí se pone la cosa Ya más difícil, eh Ahí estamos, chaval, que dominio Como si llevara montando MMX toda la vida Vamos Uh, y no me paso Y no me paso, soy un especialista Vale, cuidado que aquí la puedo liar Efectivamente, la liamos Rafa, ¿cómo vas? Rafa ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Vale, estoy concentrado Ya, ya, ya Me doy cuenta No te preocupes Madre, tú que la gente Uh, chaval Que me Iba aquí el primero Y de repente te veo que me has cogido Tú, me has cogido aquí todo el mundo Vamos, sube, sube Vamos, ahí, haciendo caballito y todo Vamos Ahí está Chaval, qué estilo Sin camiseta, eh Uy, chaval Me he pasado Mira, aquí estoy cayendo con más gente Que tenga cuidado ¿Dónde? Lo que viene ahora ¿Dónde estoy yo? ¡No! Me he pasado de largo ¡Vamos! Todo el cacharrazo que me hago Vale, es que no, es que no lo había visto Lo que había Me lo tapa el cuerpo Y creía que No había nada Ahí estamos Cuidado que Vale, este es más que el primero Cuidado que está Ahí está ¡Sí, señor! Ya me la he pasado Pero no hay punto ¿Dónde está el siguiente punto? Ahí, ahí, ahí Para salvarnos Le tengo, le tengo Vamos que tirar primero Rafa, que vas primero Qué grande, ¿no? Está ahí la mesa ¡Está ahí la mesa! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Vale! ¡No! Que no era para... ¡Uy! Menos mal que he pillado el punto Pero ya ha llegado ¡Hala, tú! Que estoy aquí Y te vuelves a caer Pero ya ha entrado uno ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Segundos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 Hay que darlo todo Rafa La has cagado en el último momento Hay que decirlo Acabas de entrar, ¿no? Sí, ya he acabado Bueno, pues Espero que os haya gustado Un comentario Y compartir el vídeo Os lo agradezco un montón Y ya sabéis Como siempre os digo Si os ha gustado Dejad vuestro like Suscribiros para no perderos Nuevos vídeos De GTA V Aquí con las carreras locas Y muchas cosas más Que subo en el canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver!